Música Cientos de niños de la colonia presa de los Reyes de Morelia no pudieron iniciar su ciclo escolar normalmente. Los maestros de las cinco escuelas que rodean este asentamiento están en paro. Pues nada más que se iban a paro indefinido, que no estaban de acuerdo con la nueva ley de la reforma y hasta Nuevo Aviso, probablemente el lunes hay clases, pero no es seguro. Y que se iban a ir a paro y que iba a haber clases hasta Nuevo Aviso, pero yo les creo que va a haber clases este lunes, no les creo, neta, porque así siempre dicen y nunca hay clases. El lunes todos los niños de este asentamiento ubicado al norte de Morelia acudieron a las cinco escuelas primarias en que están distribuidos, pero sus maestros ni siquiera abrieron el ciclo escolar con el acto cívico. Dijeron que no iba a haber clases porque iba a haber paro. ¿Pero si alcanzaste a llegar a la escuela o dónde te avisaron? Allí en la escuela. ¿Y ibas a estar preparada para estudiar? Sí. A ver, pláticame, ¿llegaste a la escuela y qué viste o qué? Pues iban a hacer el acto, pero la directora dijo que no, que nomás iba a haber inscripciones y que nos podíamos retirar. No, hasta ahorita no tienen toda la semana que no han tenido clases. ¿Fueron de lunes a clases y qué les dijeron? No, ni abrieron el ciclo escolar. ¿No llegaron a la escuela? Nada más llegamos y nos dijeron que no iba a haber clases, o sea, que no iban a inaugurar el ciclo escolar porque iban a entrar en reunión y que no iban a poder abrirlo. ¿Y hasta cuándo les dijeron? Hasta nuevo aviso. Estos niños habitan en casas de madera y cartón y carecen de todos los servicios básicos, pues el asentamiento es irregular. La educación también se ha convertido en un lujo inalcanzable, ya que para estudiar sin sus pensiones tendrían que ingresar a una escuela particular. ¿Y el año pasado? Si le dijera. ¿Cuánto duraban sin clases el año pasado, más o menos? Como dos, tres meses. ¿Sin clases? Sin clases. ¿Y cómo te afecta eso? Pues un montón, de que no haya clases. Si por si uno no aprende, menos así. Yo quiero ser de grande doctora. ¿Y eso te afecta? ¿Qué dirías a los maestros? Que ya se pusieran a trabajar, porque los niños no estudian. ¿El año pasado hubo muchos paros también en la escuela? Sí. ¿Y cuándo y cuánto duraban? Duraban, nosotros nomás tenemos dos días, tres clases y de ahí había paros hasta otro lunes. Para los cientos de niños de educación primaria que habitan este asentamiento, estuvieron cerradas las escuelas Lázaro Cárdenas, Melchor Ocampo, Gabriela Mistral, Luis Donaldo Colosio e Ignacio Manuel Altamirano. Para los jóvenes de secundaria, la situación tampoco fue mejor. Las dos telesecundarias que rodean la zona solo tuvieron clases lunes y martes. Con información de Sandra Saenz Informa, Cuasar TV. Gracias. Gracias.